Oigan, ¿qué onda con estas lluvias? Porfa, tienes que asegurar tu auto con la cobertura plus de sí, 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 ya sabes, mi querido y adorado Grupo Financiero Inbursa. Y de la mano de esta, tu asesora... Preferida de confianza y más cool. Contáctame y vamos a proteger tu auto contra un posible desvielamiento.